¿Qué pasa? ¿Estás sola? Por supuesto, es mi casa Te dejé como 35 mensajes Sí, los vi ¿Me vas a explicar qué carajo te pasa? Aquí estás jugando No estoy jugando nada ¿Qué te pasa a vos? Le pasa a Teletra a Goldenberg Pusiste mi nombre y mi cara en la televisión ¿Qué carajo te pasa? ¿No tenés código? ¿De qué se trata? Tranquilo, vos sabías que iba a ser así No, yo no sabía que me ibas a traicionar de esa manera No tenía la menor idea Me parece que hay otro motor atrás ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con los hombres? Contame un poco Me entiendo el Diego ¿Te vas a exponer a mí? Sí, te vas a exponer a... ¿Qué pasa? ¿Estás sola? ¿Sentís un vacío? ¿Necesitas llamar la atención? No entiendo ¿Y vos que sos el protagonista de la familia Ingalls? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás lleno de mujeres? Una familia Lo de Candela me dolió Pero me parece que lo voy a superar Te chupó un huevo lo de Candela Para mí, ¿sabés lo que es? Estás resentida conmigo ¿Vos? Y no funcionó lo nuestro Puede ser ¿Y ahora que viniste? A decirme qué más ¿Vos te pensás que me podés ganar a mí? Sí, siempre Te puedo ganar a vos Estoy tres pasos adelante tuya Puede ser Yo uno más Pero te va a doler tanto Que ni te vas a dar cuenta Sí, pero no me dejes marcas No te dije que no me marcas No te dije que no me marcas Si me llegas a marcar Llamo a la policía Cuidado, ¿eh? Ay, Dios No estoy sintiendo nada No estoy sintiendo nada Ahora sí Me gusta Ay, me encanta Ay, me encanta